Este tema lo vamos a redondear con el signo de Acuario. Acuario, cuando está Mercurio Retrógrado, se pone particularmente quisquilloso. Todo le molesta, los pequeños detallitos. No le molestaba hasta ese día como tú colgabas la ropa en el clóset y ahora le molesta. Por favor, queridos acuarianos, tengan muy presente que esa capacidad del detalle atenta contra sus relaciones, su trabajo, su capacidad de prosperidad. No significa que no debemos estar pendientes de los detalles, pero hay un punto también para soltar esa capacidad de que todo tiene que estar perfecto. Por allí hay un dicho que a mí no me gusta nada, pero en este momento lo vamos a aplicar con los acuarianos, de que nadie es perfecto. Y digo que no me gusta porque la gente lo usa de excusa para tapar sus errores, pero en este momento con estos astros puede servir de consuelo los acuarianos. Nadie es perfecto y tú tampoco. Por tanto, hay cosas que hay que dejar pasar. Cuando nos sintonizamos con estos astros, querido acuario, con perdonar nuestros propios errores, podemos perdonar los pequeños detallitos de los demás que no nos gustan. En la religión católica se dice que soportar con clemencia. Las pequeñas espinas de los otros es obra del espíritu y obra de caridad. Así que querido acuario, sopórtate para que soportes a los demás.